Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un episodio nuevo en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Porque si me ves a mí todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo algo aparentemente imposible, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente cosas mucho más importantes, lograr tus sueños, alcanzar tus metas, ser feliz, tener mucho dinero, tener una familia alegre. Lo que tú quieras construir, lo puedes lograr, siguiendo mi reto estoico de leer mil libros en mil días. El primer comentario dice Jonathan, saludos a Mendy también. Dejen, empiecen a dejar comentarios, empiecen a dejar hashtag, empiecen a dejar compartir, porque siempre queremos romper récords en el Club de la Mente. Esta noche probablemente no haya muchas personas. ¿Por qué? Porque es viernes y todos están de fiesta. Pero muchas personas yo sé que a pesar de eso están aquí conmigo aprendiendo, están aquí conmigo inspirándose a ser extraordinarios, porque eso es lo que hacemos todas las noches. Demostrarles cómo cuando estamos determinados a conseguir las cosas, aprendemos lo necesario y trabajamos lo necesario. Que la vida no es de sueños y magia y hadas mágicas. La vida es de ciencia, de hacer las cosas. Estamos en un mundo mecánico y aprendiendo y haciendo es como se logran los resultados. Tienes sueños, hay que convertirlos en realidad. Sueños sin acción son deseos nada más. Y los deseos no sirven para nada, lo que sirven son las acciones. ¿Sí? Vamos a ver aquí, chicos. Si comparten mi transmisión en esta noche. ¿Quién dice por aquí? Eduardo, te conozco desde hace años, desde otro foro, un abrazo. Un abrazo para ti también a Eduardo, espero que estés obteniendo grandes ingresos. Fausto y David. 9 hora Colombia, así es 8 hora México. Chicos, hoy vamos a hablar de cómo un negocio pasó de 400 dólares a 200 millones de dólares. Literalmente, el autor de este libro se llama ¿Por qué vender tacos en África? Así que ese es el primer hashtag de la noche para que se te quede tacos en África. Hashtag tacos en África. ¿Por qué este título tan peculiar, este título tan interesante, chicos? ¿Por qué vender tacos en África? Y es que el dueño, el autor más bien de este libro, dice que llegó a un país de Europa del Este y cuando llegó a este país no tenía más que 400 dólares en la bolsa. Y a través de encontrar mercados azules, grandes oportunidades de negocio, lo que nadie más veía, logró, después de 20 años de trabajo, obviamente esto no es de la noche a la mañana y ya lo dice en su libro, no es un día para otro, ya soy millonario. Logró construir un negocio de 200 millones de dólares, imagínate, de 400 dólares con los cuales llegó en la bolsa a este país, que es Estonia creo yo, a 200 millones de dólares en 20 años. Y en este libro habla de 14, realmente son 16, pero yo te voy a comentar 14, 14 plazos, 14 estrategias, 14 cosas que tienes que hacer si necesitas o deseas tener un gran negocio exitoso, un gran negocio que va en constante crecimiento generándote ingresos. Así que ese es el hashtag de la noche, tacos en África para empezar, porque él dice ¿Por qué vender tacos en África? ¿A qué se refiere? Porque cuando tú estás vendiendo tacos en África o un restaurante mexicano, por poner un ejemplo, vas a ganar más dinero si los vendes en África que si los vendes en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque tienen más competencia en Los Ángeles. Y resulta que llegó a Estonia y creó grandes negocios que no habían en ese país, lo cual le permitió generar altísimos ingresos. Es realmente fenomenal esta manera de pensar. Estoy pensando en irme a vivir a Ucrania o a Nueva Zelanda o algo así para poner negocios que nadie más tiene en esos países, porque no los conoce. Solo los latinos. Ventas es una transferencia de energía. ¿Cómo así, David? No entiendo mucho tu comentario. Chicos, chicas, sigamos comentando, sigamos compartiendo. Hoy te voy a enseñar 14 estrategias de cómo el autor de este libro pasó de 400 dólares a 200 millones de dólares. Déjame tu comentario. ¿Te gustaría tener un negocio exitoso? ¿Te gustaría tener un negocio rentable? Levántame la mano. Dime, yo quiero tener un negocio rentable si realmente lo deseas, porque en esta noche te voy a mostrar 14 pasos muy inteligentes para lograrlos. Y vamos de una vez avanzando. ¿Cuál es el paso número uno o estrategia número uno para poder tener un negocio rentable y exitoso? Son cosas que quizás ya conoces, que quizás ya has escuchado, pero la idea del Club de la Mente es darte la ciencia del éxito. Así que hoy puedes aprender algo nuevo, hoy puedes quizás, si no aprendes algo nuevo, puedes acordarte de algo, puedes implementar algo nuevo, puedes escuchar la idea que te ayude a llegar al siguiente nivel. Así que atento, atenta a la información. Paso número uno. Tienes que ver dónde estás, dice él, porque las oportunidades vienen de tus mismas circunstancias. ¿Qué dice Fausto? Ya compartí, quiero tener un negocio rentable, acabo de perder uno y necesito recuperarme, reforzar algo, dice. Entonces, fíjate dónde estás. A todos, así como ese chico Fausto que me dice, acabo de perder un negocio y necesito recuperarme. ¿En dónde te encuentras ahorita mismo? Porque las oportunidades vienen, mira qué interesante, de tus mismas circunstancias. Analiza tus mismas circunstancias y ahí encontrarás un negocio que hacer. No busques en otro lado. Bueno, te voy a poner un ejemplo personal. Todos saben que yo inicié mi negocio cuando tenía 17 años. A los dos años había vendido el primer millón de dólares por internet. Y todos dirán, wow, ¿y cómo lo lograste? Sencillo. Yo tenía, trabajaba en un cyber, en un café internet. Y atendía, servía a otros a enseñarles que tuviera internet. Y hoy en día estaba ahí en el internet y estaba todo el tiempo en la computadora. Entonces, ¿qué era lo más obvio? Que hiciera un negocio por internet. Lo mismo contigo. Si eres bailarín, haz un negocio de baile. Si eres, observa a tu alrededor. Si eres chef, haz un negocio de cocina. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo enseño a cualquier emprendedor cómo puede hacer negocios por internet sin importar cuál sea su profesión. Y lo que tienes que hacer es observar tu alrededor, observar tus circunstancias. Porque ahí tienes los negocios. Observa las oportunidades, los servicios que no existen, los productos que no existen, las cosas que no hay en tu comunidad o en tu país o algo por el estilo. Cosas que hay en otros países que puedes traer a tu país. Todas estas cosas son importantísimas. Esvin, ya llegué, dice por ahí. Chicos, si ustedes realmente han seguido el Club de la Mente y se sienten parte de esta familia, déjenme comentarios y compartan. Realmente, a mí me alegra mucho, pero ustedes saben el Club de la Mente, siempre necesito que me apoyen. Yo lo que necesito es que compartan, que comenten para que rompamos récords en cada episodio. Entonces, si tú recibes valor, si te alegra estar aquí, si te sientes parte de la familia del Club de la Mente y de todos los aprendizajes que hacemos cada semana, necesito que compartas y que comentes para que cada vez rompamos récords. No hay imposibles, dice Billy. ¿Cuál es el paso número dos? Acuérdate del número uno. Es importantísimo que observes a tu alrededor, porque ahí tienes las oportunidades. Las cosas que te duelen, las cosas que te frustran, las cosas que te molestan. Gracias, Ender, por compartir. Mándenme corazoncitos, mándenme besitos, mándenme abrazos. Rebetemos esta transmisión en esta noche. Paso número dos. Todo emprendedor es un líder. Todo líder tiene un equipo y un equipo tiene una visión. Así que comienza creando una visión. Después de que ya, fíjate qué interesante, y todas las grandes empresas tienen una visión que el dueño de la empresa creó en algún momento. Observa a tu alrededor. Elige qué negocio vas a tomar y crea una visión. Ve las cosas en grande, porque eso te va a permitir atraer jugadores clave, atraer equipo de trabajo. Luego de eso viene un entrenamiento con el equipo de trabajo y todo. Pero si no tienes una visión muy grande, clarísima, entonces no vas a poder construir un negocio, la verdad. Ese es el paso número dos. Gracias, Yvette, por dejarlo. Porque si tú me dejas tu hashtag, estás aprendiendo, te lo estás memorizando. Quien no comenta, quien no interactúa, pues no. Milagro dice, pues yo. Así que el hashtag segundo es crear una visión. Segundo hashtag de la noche, crear una visión. Paso número tres. Si confías en tu visión, me encanta esto. Si confías en tu visión, síguela a ojos cerrados. Trabaja incansablemente y luego invierte en ella. Quiero, paso número tres entonces, es invertir en tu idea. Paso número tres, invertir en tu idea. Porque esa es la verdad, imagínate. Estás parado, observaste un buen negocio, creaste una visión. Ahora síguela a ojos cerrados porque es tu idea de negocio y es la manera en la cual vas a vivir el resto de tu vida. Como dice una frase que me parece muy chistosa, pero muy importante. Y es, saludos Laura, no te había visto. Saludos, qué bueno que estás por ahí conectado. Un abrazo. Esvin, crear una visión. José Antonio, crear una visión. Sí, así es. Si tú construiste una mega idea de negocios que te va a cambiar la vida, Si quieres ser exitoso por el resto de tu vida, no te rindas a los cuatro meses. No te rindas a las dos semanas. Si quieres ser feliz por el resto de tu vida, no te rindas a los tres meses. ¿Sí? Esvin dice, aunque a veces no puedo verlo por los estudios, siempre lo intento. Chicos, compartamos, compartamos, compartamos. Ese es el tercer paso. Invertir en tu idea. Ya tuviste tu idea. Ya creaste una visión grande. Ahora invierte en ella. Y te voy a contar rápidamente, hace unos días leía excelentes títulos. Dice Juan, un abrazo. Ayúdame a compartir. Quiero empezar un negocio de comida como nunca nadie ha visto. Con meseros electrónicos, dice por ahí. A ver, qué interesante. ¿Qué tal? ¿Alguna otra recomendación? Lo haré en octubre, dice Andrés. Pues bueno, no sé cuál es exactamente la idea, pero suena muy interesante. Suena muy llamativa. Te voy a contar la historia de Walt Disney. Gerardo, chicos, buenas noches. Qué bueno que estás por ahí conectado. Ayúdame compartiendo para poder llegar a 100, 300, 500, mil millones de personas. La historia de Walt Disney es la que estaba leyendo hace unos días. Walt Disney, creador de Disneylandia. Creo que todos lo conocemos. Y él dice que cuando empezó su negocio, lo hacía con tanto afán de dos cosas. Primero, que todo lo que hiciera fuera perfecto. A nivel de la perfección. Así que se gastaba más dinero del que fuera necesario para que las cosas quedaran bien hechas. Y eso, aunque todos estaban en contra, sus inversionistas estaban en contra, sus socios estaban en contra, su familia estaban en contra. Entonces, ¿qué sucedía? De cualquier manera, él seguía haciéndolo bien hecho. Porque sabía que las cosas bien hechas son las que triunfan. Las cosas bien hechas son las que valen. Las cosas bien hechas son las que perduran. ¿Sí? Ya compartieron. Chicos, compartan para que podamos llegar a más personas y les doy mis libros gratis. Y la segunda cosa que hacía Walt Disney es que invertía en su negocio. Muchas veces en su carrera. Muchísimas veces en su carrera. Él dio todo. Invirtió todo. Y dijo, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que ir con todo. Y él estaba dispuesto. Incluso cuando hizo el parque de Disney. Invirtió todos los ahorros de su vida. Todo lo que tenía para construir el parque. Así que el paso número tres es invertir en tu idea. Gloria, un saludo. Chicos, ayúdenme a compartir para llegar a más personas. Paso número cuatro para tener un gran negocio. Ejemplos de este señor que pasó de 400 dólares a 200 millones de dólares. Toma decisiones rápidas y quédate con ellas. Esto es fundamental sobre todo hoy en día. En estos tiempos de los negocios en internet, de la era de la información. Donde todo se mueve mucho más rápido. Toma decisiones rápidas y quédate con ellas. No vaciles en tu camino a la grandeza. Decisiones rápidas. Ese es el cuarto hashtag. Decisiones rápidas. Memorízate eso. Cuando llegue algo a tu vida y tengas la opción, tú dices sí o no. Y listo, vamos a trabajarlo. No te quedes pensando. Ni pienses una vez y otra vez. Ni le des vueltas. Ni pienses que tengo que pedirlo con la almohada. Ni preguntarle a tu esposo, a tu esposa. No, chicos. No se trata de eso. Tienes que tomar decisiones y hacerlo. ¿Por qué? Porque estás deteniendo tu éxito si no te determinas. Elige un camino y camino a lo rápido. Hoy en día necesitas esa velocidad. Porque todos los días sucede algo. Puedes perder toda tu fortuna si no decides algo. Puedes perder toda tu fortuna si no tomas una decisión inmediata. Si no inviertes en algo. Si no haces una acción rápida en un momento. Así que cuando tengas una oportunidad, una opción, decide. No te estoy diciendo siempre ve por todas las cosas y siempre dile que sí a todo. Claro que no. Eso es una tontería. Sin embargo, si tú actúas de una manera disciplinada, vas a poder ejecutar estas cosas de gran manera. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿Qué dice aquí? Gabriel, a mí me cuesta tomar decisiones rápidas precisamente porque para bien o para mal soy muy perfeccionista. Dice Laurelin. Pues aprende a tomar decisiones rápidas. Importantísimo, chicos. Ya no podemos estar parados. Ya no podemos estar sin hacer nada. Necesitamos tomar decisiones y queremos construir negocios grandes. Arturo, gracias por los consejos. Este es el cuarto hashtag de la noche. Aprende a tomar decisiones rápidas. Muchas veces le piensas una vez. Fíjate qué interesante. Porque hay personas que dicen, la tengo que pensar, la tengo que analizar, la tengo que echar números y no hacen nada de eso. Ni piensan, ni analizan, ni echan números. Solo están perdiendo el tiempo. Y mientras otros están haciendo algo, están haciendo otra cosa, están haciendo otra cosa, tú estás echando números y pierdes tu tiempo. ¿Qué dice Kevin? Gracias por transmitir siempre contenido de valor. Me encantaría tener uno de tus libros. Comparte nuestras transmisiones, mandame un mensaje privado y te doy mis libros gratuitos. De hecho, ¿saben qué? Esta noche, si tú me compartes esta transmisión, yo te voy a dar mis cinco libros gratuitos. No uno, cinco libros gratuitos. Todos mis libros gratis, 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 gratis. Simplemente compartiendo esta transmisión y mándame un mensaje. Todos mis libros los voy a dar gratis. Y voy a escribir 12 libros en este año. Así que, ¿por qué lo hago? Porque tengo más fuentes de ingreso, primero que nada. Porque estoy utilizando la capacidad de producir, de hacer negocios para hacer un ingreso por acá, otro ingreso por acá. Y tengo más de 50 fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Que puedo regalar todos los libros que con esfuerzo y trabajo duro, que con los conocimientos y estudios diarios he creado. Sin embargo, te los doy gratis. Vamos a ver quién está por ahí. Mirar a tu alrededor. Ah, chicos, gracias. Salud, Robert. Ya compartí. Dice Javier. Ya compartí. Leer esas joyas. Dice libros gratis. Gracias, Kevin. Gracias por hablar de esto. Ya compartí. Chicos, si ya compartieron, mándenme un mensaje privado. No nada más es así porque sí. Mándenme un mensaje y muéstrenme la prueba de que compartieron con un pantallazo. Y les doy todos mis libros gratis. Los cinco libros que he escrito hasta ahora, cada uno podría pagar 10 o 20 dólares por ellos. Si los compraran impresos, 20 dólares por ellos. Y se los doy gratis. Estamos hablando de 100 dólares gratis. Y hay aquí 100 personas, 200 que van a compartir esta noche. Son 20 mil dólares gratis. Estoy dándoles a todos ustedes. ¿Por qué? Porque el Club de la Mente es para inspirarlos. Tengo negocios, tengo empresas, tengo otras cosas. Así que no se preocupen. Chicos, chicas. Vamos al paso número cinco. Escribe tus objetivos y visiones de una manera tan clara que otros pueden apoyarte. ¿Qué dice César? No regales, no valoran. Sí, claro. Algunos no valoran, otros valoran. Tengo cosas pagadas también. Entonces, doy muchas cosas gratis y doy muchas cosas pagadas. Si quieres, después de comprar, de ver el libro. Y si te gustó mucho el libro. Ve a Amazon y cómpralo. Y págalo. Si te gustó mucho mi otro libro de El Gallo Borracho, ve a mi página de internet y paga el libro de El Gallo Borracho. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo los obsequio. Tengo cursos pagados. Tengo conferencias pagadas. Tengo asesorías. Tengo coaching. Personas, coaches que te pueden enseñar a hacer negocios y hacer fortunas financieras rápidamente. Así que los doy gratis, pero tú puedes ir y pagarlos. O sea, quien realmente sabe lo que valen, va y los paga. De hecho, conozco personas que han hecho eso. Recibieron los cinco libros gratis. Los leyeron, les ayudó tanto en su vida que después fueron a mi página y pagaron los cinco libros, aunque ya los habían leído. Te lo juro. Paso número cinco, entonces. Escribe tus visiones de una manera tan clara que otros puedan apoyarte. ¿Sí? Ejemplo de eso, el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Súper claro, de tal manera que tú puedas compartirlo con otros e inspirarte. Lo mismo haz tú con tu negocio. Déjalo tan claro que puedas inspirar. ¿Qué dice Luz? César, no juzgue a todos a ti. A mí sí me encantaría tener sus libros de Gabriel. Van a tenerlos gratis, chicos. No peleen. Todos los van a tener gratis. Y quien los valore, los valorará. Quien no los valore, no los valorará. De ustedes depende de lo que quieran hacer. O pueden comprar otros cursos. El karma. Dicen, yo no creo en el karma. Soy el karma. O como ustedes quieran pensar. Chicos, están mis libros gratis. El que los quiera, que los tome. El que no los quiera, que no los tome. Lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión. Y vas a tener cinco libros gratis. Dos son de negocios en internet. Dos son de desarrollo personal, éxito. Y uno es de ventas. Súper ventas. Estoy en un reto de 100 días felices, dice Eswin. Paso número seis. Vamos a seguir avanzando mucho más rápido. Gloria, eres genial. Tú también lo eres. Fabián, saludos. Compartan, chicos. ¿Quieren todos mis libros gratis? Compartan y los van a tener. Paso número seis. Entonces, apóyate de los mejores. Contrata a los mejores. No pidas ayudas. Porque tu negocio no es lugar de caridad. Mira qué interesante. Contrata a quienes sean expertos y te puedan ayudar rápido. Crea un grupo de mastermind que esté a tu nivel mental. Para compartir ideas, recursos y negocios. Entonces, hay dos hashtags ahorita. Uno es, contrata a los mejores. Hashtag, contrata a los mejores. Si quieres, crecer una empresa grande. Literalmente. No es caridad. No es de estar buscando ayudas. A ver quién me ayuda. A ver quién me echa la mano. A ver quién me da la mano. ¿Y así quieres crecer un negocio? No, chicos. Así no vas a crecer un negocio. Quiero ser como Gabriel dice ella. Así no vas a crecer un negocio. ¿Quién me da la mano? ¿Quién me apoya? No eres fundación. Eres un negocio. Entonces, necesitas contratar a los mejores. Ese es el primer hashtag que necesitas aprender ahorita en el Paso 6. Contrata a los mejores. Y el otro hashtag es, haz un mastermind. Haz un mastermind. Importantísimo hacer un mastermind de personas que piensen igual que tú. Muchas personas me escriben a mí diciéndome, quiero que seas mi mentor. Quiero que hagamos un mastermind juntos. Y les digo, ¿cuánto facturas al año? Y me dicen, no, facturo pues 10 mil dólares. No sé cuánto facturo. ¿Me entiendes? No puedes hacer mastermind conmigo. Porque tenemos un nivel de facturación diferente. No estoy diciendo que una persona sea superior a otra porque tenga más dinero o gane más dinero. Nada que ver. Sin embargo, sí, el nivel mental tiene que ser similar. Es decir, si tú ganas 10 mil dólares al mes y quieres ser mastermind con alguien que gane 100 mil dólares al mes, no vas a poder. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un nivel de pensamiento distinto. Entonces, las cosas de las que habla son distintos. Él habla de contratar a dos o tres personas. Él habla de contratar a 100 personas. Él habla de hacer un sitio web. Él habla de construir una plataforma virtual de entrenamiento para capacitar a sus mil empleados. ¿Te das cuenta de la diferencia? Así que debes construir un mastermind. Ese es el otro hashtag de esta noche. Haz un mastermind de tu nivel mental. Si tú ya estás ganando mil dólares al mes, busca personas que estén ganando 3 mil, 5 mil dólares al mes. No vas a poder aliarte con alguien que esté ganando un millón de dólares al mes. Literalmente, no. Que necesitas avanzar rápido. Y por eso es que hay que estar enfocado. Yo en mi vida personal siempre estoy enfocado. Todos los días, todos los días, todos los días. Pues no permito que nadie, si hay alguien que se entromete en ese enfoque, lo tengo que eliminar rápidamente. Porque tengo que estar enfocado, 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 enfocado porque ser rápido, 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 avanzar a pasos agigantados todos los días. Porque precisamente, si estás viendo esta transmisión, probablemente no tienes un apellido francés o no tienes un apellido anglosajón o algo por el estilo. O no tienes un apellido que venga desde 500 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos crear, necesitamos avanzar, necesitamos comernos al mundo. Sin, chicos, sin haber nacido con un billón de dólares entre la bolsa. Si tú no naciste con un billón de dólares entre la bolsa, hay que avanzar rápido. Hay que trabajar rápido todos los días si quieres tener grandeza financiera y crear un impacto en la historia. Haz un mastermind, precisamente. Chicos, un abrazo. Ayúdenme a compartir, 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 compartir para poder llegar a más personas. ¿Qué más les puedo decir, chicos? Paso número 7. Crea un gran equipo de personas disciplinadas dispuestas a apoyarte. Crea un gran equipo de personas disciplinadas. Tomar grandes riesgos en los negocios tiene y nos trae. Dice crear guatemalteco, dice Esby. Buscar un mastermind. Martínez. Gracias, chicos. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Y tienen mis libros gratis, 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 gratis. ¿Quién quiere 5 libros gratis? ¿Quién quiere 100 dólares gratis? Comparte y vas a tenerlo totalmente gratis. Bueno. Mastermind, chicos. Aprenden inglés. Mastermind. Punto número 8. Tú eres un líder, pero también eres un administrador responsable de imponer reglas y disciplinas. Esto es importantísimo. Eres un administrador responsable de imponer reglas y disciplinas. Como empresario no puedes nada más tener amiguitos que te apoyen. Son empleados a los cuales debes imponernos una disciplina. Hoy en día ya no se suele hacer eso. Se suele decir, ah, es que en Google nos ponen unos muñequitos de colores y entonces podemos comer lo que queramos. Sí, pero sin embargo hay disciplinas y reglas que hay que trabajar. Vamos a ver quién más está por ahí. Está diciendo crear un equipo disciplinado. Quiero tener facilidad con la que hablas tanto así que pueda dar conferencias, discursos y exposiciones. ¿Qué me recomiendas? Andrés, hablar todos los días. Checa mi canal de YouTube y ahí vas a ver. Checa mi canal de YouTube. Ve a YouTube y pon Gabriel Blanco en YouTube. Suscríbete a mi canal si quieres para ver todos mis videos y notificaciones. Y te vas a dar cuenta, Andrés, busca mi primer video. Busca mi video número uno y vas a ver que no hablo igual. Y ese canal lo empecé hace un año. O sea, hasta hace como tres años, pero no lo empecé a usar hasta hace un año. En todo el año pasado grabé más de 600 videos y ahorita llevo más de 150 en este año. Y esa es la manera en la cual aprendí la habilidad retórica o como quieran llamarlo. La pura práctica, sencillamente. Quieren ser estoicos, quieren ser grandiosos, quieren ser fascinantes. Necesitamos práctica, señoras y señores, que no se nos olvide. No podemos, ay, quiero aprender a hablar y voy a hablar una vez a la semana. No se puede, chicos. Yo hablo todos los días, más de seis horas, ocho horas al día. Y es por eso que he podido desarrollar en uno o dos años cierta habilidad. Lingüística, verbal. Estoy feliz, oficialmente inicio mi empresa. ¡Wow! Felicitaciones, César. Un abrazo para ti. Si puedo apoyarte en algo, será una... Estaré feliz por eso. Ayer compartí, lo acabo de hacer de nuevo. Anderson, mándame mensajes en donde se puede. Quiero los libros, muy bueno, el del gallo borracho. Chicos, si les han gustado mis libros, mándame un video. Mándame una foto, un testimonio o algo para que otras personas sepan que son buenos los libros. O compártelo con alguien. Apóyame con algo, porfa. Pablo dice, tengo una fábrica. ¿Qué me recomiendas? ¿Una fábrica de qué? ¿Vender más? Ahorita voy a suscribirme, dice. Es bien, soy leyenda. ¿Cómo aprender a encontrar a las personas correctas? Muévete, muévete, muévete. Está atento a lo que hay a tu alrededor. A tu alrededor tienes el dinero. A tu alrededor tienes los resultados. Práctica diaria, dice Ibet. Yesenia, gracias por compartir. Vamos a seguir avanzando. Paso número nueve. Construye una ejecución excepcional. La mayor publicidad y relaciones públicas no sirven para vender un producto que no se entrega. Construye una ejecución excepcional. Ese es el siguiente hashtag. Ejecución excepcional. Ejecución excepcional. ¿Qué es ejecución excepcional? Sencillamente, haz bien las cosas. Por ejemplo, si yo digo que todos los días voy a hacer una transmisión y leer un libro. Todos los días hago una transmisión y leo un libro. No puedo ir el domingo y hacer siete transmisiones porque se me olvidó toda la semana o porque quería descansar, etc. Lo mismo sucede en tu negocio. Disciplina, 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 disciplina. Tanto tú como tus empleados necesitan tener esa disciplina si quieren ser extraordinarios. Necesitan tener esa disciplina si quieren alcanzar grandes resultados. El paso número 10. Quédate con tu negocio. Sé dueño. No tengas socios en la medida de lo posible. Yo tengo socios en varios de mis negocios. Sin embargo, mi negocio personal no tiene socios. Soy yo el dueño del 100%. ¿Por qué es tan importante esto, chicos y chicas? Porque así podemos decidir en cualquier momento. Así que el siguiente hashtag es ser dueño. Ser dueño quiere decir que yo no estoy trabajando para alguien, que yo no estoy construyéndole a alguien. Yo soy el dueño de mi propio negocio. Fundamental información. El siguiente elemento. Haz tus cuentas. El paso 11 me fascina. Y ponlo como hashtag ese que se te quede de memoria. Haz tus cuentas. Consigue un contador. Mira cuánto estás ganando y mira cuánto estás gastando. Lleva control de tus ganancias y de tus avances. Importante que hagas las cuentas. La mayoría de personas fallan su negocio. Primero porque no tiene disciplina, porque no tiene ejecución buena. Pero después porque no tienen control. Control de las cosas. Todo lo que se mide se mejora. Lo que no se mide nadie sabe ni qué está pasando. Segundo secreto entonces, para ganar más dinero, para tener un negocio grande, haz tus cuentas. Si no aprendes a hacer cuentas y a llevar un control de lo que estás creciendo. Yo, por ejemplo, con mis fans en Facebook tengo un control semanal de cuántos van creciendo. Con la cantidad de suscriptores y personas que llegan a nuestros canales. Con la cantidad de ventas. Con la cantidad de ingresos. Todo eso hay un control. Lo mismo tienes que hacer tú para tu negocio si quieres grandes resultados. ¿Qué dicen por ahí ser el dueño? ¿Cómo hacer para llegar a más personas? Trabajo en Network Marketing. Estoy empezando a Nicolás. Entra con nosotros. Yo no hago Network Marketing, pero tengo cursos que te enseñan a conseguir prospectos para lo que sea. Para vender más muebles o carros o casas o multinivel o lo que sea. Nosotros te enseñamos eso, chicos. Puedes ir a nuestros eventos en Medellín. Tenemos uno en 1 y 2 de abril. Gabo, ¿qué estás leyendo? Dices, espero que me lo pase por interno. ¿Cómo que qué estoy leyendo? No te entiendo. ¿Qué estoy leyendo? El libro de Cómo vender tacos en África. Es el libro de esta noche. Todos los días leo un libro. ¿Cuántos hay ahora? No sé, no sé a qué te refieres. Gabriel, ¿cuál es el nombre del libro de hoy? Cómo vender tacos en África o por qué vender tacos en África. Así se llama el libro. Tengo un trabajo en el que gano bien dentro de lo que cabe. Pero me siento mal, siento que debo abrir y dedicarme de lleno a mi negocio propio. ¿Qué me recomiendas tú? Dedicarte de lleno a tu negocio, Javier. Sin embargo, hay dos cosas. Si tú estás dudando, si ser empresario o ser empleado, quédate de empleado. Porque no me asiste para ser empleado. Definitivamente, empresario. Definitivamente. Sin embargo, si te sientes mal y crees que tienes que ser empresario, sé empresario, pero acuérdate que va a ser igual de difícil, igual de trabajoso, igual de cansado o peor. Más bien, mucho peor. Pero probablemente vas a ganar menos dinero al principio, te vas a esforzar muchísimo más. No vas a dormir, no vas a ganar. Todos te van a decir que no sirve. Y sin embargo, vas a tener que seguir trabajando. Y puede ser que aún así no funcione. Eso es lo que pasa cuando eres empresario. Así que tú dirás. ¿Qué te parece el Network Marketing? ¿En Colas? No, yo no hago nada de eso, chicos. Porque en el Network Marketing tú no eres el dueño de tu negocio. Tienes que depender de lo que otras personas te digan. Millonarios en Internet. Gracias, GabrielBlanco.net. Chicos, chicas. Vamos a seguir avanzando con más de estos secretos importantísimos, los que estás aprendiendo hasta ahora. El siguiente es crea una marca. Hashtag crea una marca. Es importantísimo que hagas una marca porque esto va a incrementar los valores de tus negocios, va a incrementar los valores de tu producto. Compartimos, dice, para llegar a las mil reproducciones en vivo. Así es, chicos. Necesitamos compartir muchísimo más. Necesitamos llegar a muchísimas más personas en esta noche. Acuérdate solamente de lo que te estaba diciendo. Crear una marca es el siguiente hashtag. Si tú haces nada más una empresa sin logo, sin marca, sin nombre, sin nada que le haga recordar a la gente, nunca vas a crecer. Grandes ejemplos de esto. Apple. Hay mil empresas. ¿Te acuerdas? Dime cinco empresas de celulares. Seguro a tu mente viene primero Apple y punto. Después vendrá Samsung y no sé cuál. No tienes ni cinco. ¿Y sabes cuántas hay? Como 300 empresas de celulares. Dime tres marcas de computadoras. Y seguramente me vas a decir las Mac, las HP y las no sé cuál. Y ya se te olvidaron todas las demás. ¿Sabes cuántas marcas de computadoras hay? Como 100. Si aprendes a crear una marca correctamente, vas a tener grandes resultados en tu negocio. Y el último elemento que te quiero compartir esta noche para poder tener grandes resultados es automatiza tu negocio. Fundamental este, automatiza tu negocio. Este es el siguiente hashtag de la noche. Automatiza tu negocio porque si lo haces de esta manera, puedes llegar a más personas. Puedes llegar a miles de personas de manera automática. ¿Qué dice Nicolás? ¿Cómo haces para tener una mente más creativa en algún libro o hábito? Ve a mi canal de YouTube y mantente viendo todos mis videos. Tengo un video que se llama ¿Cómo ser más inteligente? Busca a Gabriel Blanco ¿Cómo ser más inteligente? Alejandro, buenas noches. ¿Qué piensa de invertir en Bitcoin? Yo no invierto en Bitcoin. No existe, no está en la tabla periódica. No es real, nadie sabe de eso. Entonces, quizás alguien se haga billonario con eso. Yo no voy a ser el que se haga billonario con eso porque yo invierto en cosas reales, no en cosas que son imaginarias. Alguien te puede decir que si es real, que bla, bla, bla. Yo no invierto en cosas imaginarias, en cosas reales. Hay que saber comerciar. Comerciar es el secreto. Aprender a vender, aprender a convencer a otros de que tus productos y servicios son válidos y recibir dinero por eso. Es la mejor manera de generar ingresos. ¿Qué es lo que enseño yo? A comerciar por internet, a vender por internet, a automatizar negocios y a generar ingresos pasivos que sigan llegando de manera recurrente hasta tu cuenta bancaria todos los meses. Eso es negocio. ¿Qué más hay por ahí? Dice, ya voy a empezar a trabajar como empleado para ahorrar e invertir. ¿Tú qué me dices? ¿Es lo correcto? Sí, por supuesto. Puedes empezar a ahorrar, a trabajar como empleado. ¿Para ahorrar e invertir? ¿Para qué? ¿En qué vas a invertir? No sé, Cristian. Bueno, chicos, voy a seguir aquí leyendo. Gracias, Juan Carlos. Invertir en Forex, me dice Javier. Tampoco, no está en la tabla periódica, no es real, no existe. No recomiendo nada de eso. ¿Por qué? Primero que nada, porque yo no lo hago. No estoy diciendo que esté mal. Estoy seguro que hay alguien que es millonario en Forex, millonario en bienes raíces, millonario en network marketing. Sin embargo, yo no lo soy. Yo te puedo enseñar a ganar dinero por internet, a generar mil, cinco mil, diez mil, quince mil dólares por internet, vendiendo productos digitales, sin hablar con personas, automatizando tus ingresos. ¿Qué me dice Nicolás, hermano? Por las dudas, te admiro y quiero llegar a dar una mentalidad y más, bro. Fabuloso. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Ian, ¿qué recomiendas? ¿Tráfico orgánico o pago? Ambos, chicos. Ambos. El tráfico orgánico es buenísimo porque está más calificado. Estoy hablando de temas de negocios en internet. Si alguien quiere conocer más de esto, puede ir a las páginas que dijo por ahí. ¿Quién está? Juan Carlos, que es un gabrielblanco.net, millonarios en internet.com. Tráfico orgánico es gratis. Entonces, tú recibes tráfico, tráfico, tráfico. Sin embargo, el tráfico pago es el que te hace conseguir tráfico orgánico. Literalmente. Te lo puedes decir yo en Facebook. Pago, 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 pago. Y eso hace que el tráfico orgánico crezca. Entonces, las dos van de la mano. Si tú no pagas, no te vas a dar a conocer. Te lo puedo decir personalmente que los primeros dos años todo el tráfico fue orgánico. Y sí, vendí un millón de dólares. Pero en los siguientes años crecí muchísimo más y el secreto fue pagar. Y últimamente estoy pagando muchísimo más. ¿Por qué? Porque sé que esa es la manera en la cual nadie me puede evitar. Tú pagas publicidad y ahí te ven, te ven, te ven, te ven, porque tú estás pagando para eso. Es mucho más valiosa la publicidad de pago, aunque la orgánica es inevitable y es importantísima. Chicos, chicas, esos son los 12 secretos en esta noche para poder construir grandes negocios, tanto en internet como fuera de internet. Como saben, el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a alcanzar sus sueños. Por eso te pido que comentes, que compartas, comparte esta transmisión y tienes mis 5 libros gratis, 100 dólares de regalo. Vas a tener negocio en 7 días, cómo iniciar tu negocio en 7 días o menos. Vas a tener vivir con éxito, cómo vivir extraordinario. Vas a tener factor éxito, el factor que hace a las personas del 1% superiores exitosas. Vas a tener millonarios en internet, cómo hacer grandes ingresos a través de 11 fuentes diferentes de dinero. Y vas a tener el gallo borracho, cómo vender subliminalmente a la mente de tus clientes. Lo único que tienes que hacer es compartir esta transmisión, mandar un mensaje con la prueba de que ya compartiste y yo te voy a dar mis 5 libros gratis. ¿Qué libros recomiendas? Dice Juan José, te recomiendo que te quedes en el Club de la Mente para estar viendo todos los días un libro diferente sobre marketing, negocios, mentalidad, psicología, psiquiatría, filosofía, todo lo que quieras. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Si quieres saber más de mí, aprender a hacer dinero, aprender a hacer fortuna, sígueme en mis redes sociales, en mi fanpage como Gabriel Blanco. O en mi canal de YouTube también como Gabriel Blanco. También puedes ir a mi sitio web gabrielblanco.net o millonarios en internet.com si quieres conocer el secreto, el super secreto para ganar dinero y hacer riqueza, fortuna, rápidamente. Chicos y chicas, nos vemos en un próximo episodio. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¡Gracias!